Párate para algo muy fuerte. La tira ya está aquí. Más de dos horas de extraordinarios efectos visuales en la película de animación más cara de la historia del cine. Voltios. Tensión. Aventuras y acción. Una visión espectacular de un futuro opresivo y violento. ¿Verdad que son desagradables? ¿A qué se puede esperar de los confiantes? ¡Eh, caballero! Han huido hacia el callejón. ¡Venga, seguidme! ¡Ah! 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 ¿Qué ocurre? Pero, ¿qué es eso? Todos los indicios confirman que Akira está a punto de manifestarse. Si no asumimos el control, podríamos perderlo todo. ¿A quién pretende caer al coronel? ¡No, prisa! ¡Cadena! 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 Disparar durante tres segundos. Apuntar con cuidado. ¿Preparados? ¡Fuego! Akira. Una obra maestra del cine fantástico de animación por fin en vídeo y a la venta. Akira. Un gran éxito mundial que puede ser tuve por sólo 2.995 pesetas.